Por la Señora de la Santa Cruz de Nuestros Enémicos, librado Señor Dios Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Comenzamos la meditación leyendo un favor, un favor de San José María. Conocí a San José María cuando mi hermana trajo desde su trabajo unos folletos con sus oraciones y vida, que le había entregado una colega que era miembro del Opus Dei. Lo dejó sobre la mesa del comedor y estuvo ahí un tiempo, sin que nadie lo tomara en cuenta. Un día se nos estropeó la televisión y era la única que teníamos en casa. Este favor está escrito desde Chile. Mi hermano había estado viendo si se podía hacer algo, pero nada resultaba. Entonces decidió dejarla desenfuchufada y en eso mi madre entra al salón y va pasando por el comedor y comienza a conversar en voz alta con Monseñor y le dice que le arregle su tele y que le iba a enviar su milagro y un montón de cosas más, como quien conversa con un amigo. Llega hasta donde estábamos nosotros sentados, enchufa la televisión y ésta se encendió como si nunca hubiese estado mala. Desde allí, San José María, para mi madre, fue su dueño de casa. Lo tenía en un cuadro y cada cosa que necesitaba le conversaba y a rato estaba solucionado. Cuando mi madre falleció, ya nadie más le solicitaba nada, porque nunca le hizo favores a ninguno de nosotros. Pero un día comencé a conversar con él, tal como lo hacía mi madre, y le pedí que me ayudara, que yo necesitaba de él que fuera mi dueño de casa y necesitaba hacer arreglos. Me puso todo en el camino y le prometí que, al igual que mi madre, lo tendría en un cuadro. Y así lo hice. Hace mucho tiempo se me echó a perder el calefactor. Busqué por todos lados quien viniese a arreglarlo y no encontraba. No quería comprar uno nuevo porque éste tenía poco tiempo. Después de casi más de un mes, ya en mi desesperación y pensando en ir a comprar uno nuevo, conversé con San José María y le dije que si él lo quería que contara a través de una publicación, este milagro lo haría, pero que por favor me ayudara. Hoy llegaron dos maestros, todos técnicos, a decirlo así. Uno quedó de volver porque había que cambiar un repuesto y tarde llegó otro que ni lo esperábamos. En un rato cambió el repuesto y dejó el calefactor funcionando. Quizá para muchos estas cosas son domésticas, pero para mí es mi compañero. Muchas gracias, mi San José María Escribá. Lo escriben desde Chile. A mí lo que me hace gracia de este favor, lo que me ayuda en este favor es la confianza con que la madre trataba a San José María. Con la confianza con la que le pedía cosas de lo más ordinarias, igual que la hija. La hija también, parece que es una hija, sí. También le habla a San José María con esa naturalidad, con esa confianza, con esa sencilla. Hemos de pensar que la devoción a San José María y la filiación a San José María es parte importante del espíritu del Opus Dei, parte de la filiación divina. La filiación divina es el fundamento de nuestro espíritu, ya lo veíamos en una meditación anterior. De esta única paternidad, hijos de Dios, participaron nuestros padres cuando nos dieron el cuerpo y San José María engendrándonos a la vida de la obra. Aunque tengáis muchos maestros, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, aunque tengáis muchos maestros en Jesucristo, repito, no tenéis muchos padres, pues sólo yo os he engendrado en Cristo. Es una característica esencial del espíritu del Opus Dei, ese amor filial a San José María, a nuestro padre, en quien esa participación en la paternidad y vida fue máxima por ser fundador y primer padre. Y por él, todos sus sucesores, claro está. En una tertulia, en el año 1976, el Beato Álvaro, don Álvaro del Portillo, siendo ya padre, claro, decía «Veo que lo que os cuento de nuestro fundador sale en las publicaciones internas y hace mucho bien en todo el mundo». Un inciso, cuando yo le conocí al Beato Álvaro del Portillo, fue en ese año que vino a España y en una tertulia que tuvimos en… Bueno, tuvo muchas tertulias, ¿no? Una tertulia que yo pude asistir viajando desde el sur de España a Madrid, en Tajamar. Recuerdo aquella tertulia, porque después se la contaba a gente que no había podido venir desde Málaga y se la contaba la tertulia y esto, fue la fiesta del Corpus Christi, nosotros celebramos el Corpus Christi en estos días. Pues recuerdo que don Álvaro hacía muchos incisos, empezaba con una idea y hacía un paréntesis, contaba una cosa, otro paréntesis, prácticamente… Después terminaba todas las frases y todas las ideas, ¿no? Pero… Y contaba muchas anécdotas de San José María, que para entonces eran desconocidas. Bueno, pues sigo con lo que decía en ese año 76, ya a finales del año. Veo que lo que os cuento de nuestro fundador sale en las publicaciones internas y hace mucho bien en todo el mundo. Es natural. El Padre es nuestro modelo. Lo que conozcamos de la vida interior, de la lucha, de la entrega de nuestro fundador, es alimento que fortalece nuestra entrega y nos ayuda a caminar hacia Dios. Pues sí, lógico que el Gato Álvaro, por inspiración del Señor, ¿verdad? Yo creo que hablaba tanto de nuestro Padre, tanto, tanto, pero esto no fue en el año 76 solo. Yo que le conocí más adelante, cuando estuve en Roma, del 81 al 84, pues también hablaba muchísimo de nuestro Padre. Muchísimo. Era una constante en todas las tertulias del Beato Álvaro, esas referencias a la vida santa de nuestro fundador. Y nos sugería, nos sugería don Álvaro, que meditásemos la vida de nuestro fundador. Después ya fueron saliendo las biografías y tal. Pues el ejemplo que nos dio, decía él, es una ayuda valiosa para decir que sí a Dios en todos los momentos, como dice la oración, todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Nos sirve también, Señor, para aprender a convertir todo nuestro quehacer, el trabajo, el descanso, el día, la noche, en un sí total a lo que tú nos pides, Señor. Pronunciando con ese mismo espíritu de San José María, de nuestro Padre, sin poner condiciones al querer de Dios, a la gracia de Dios. Por eso, ahora, en la convivencia, es bueno que meditamos sobre la vida santa de su fundador. Y es bueno que volvamos a preguntarnos cómo es nuestra devoción a San José María. Que es voluntad divina, que es el mejor modo de aprender e imitar a Jesucristo. Y así, ahondaremos en esas raíces específicas de nuestra vocación. Y seremos mejores hijos de Dios. Cuando Dios llamó a nuestro Padre para darle la recompensa eterna del cielo, es decir, cuando se murió, en el 26 de junio de 1975, durante unas horas, un día largo, los que ya era ít de la obra en esa fecha lo recordáis, estuvo su cuerpo, sus restos mortales, sus herados restos, en el oratorio de Santa María de la Paz. Su rostro aparecía enormemente sereno. Una serenidad que infundía una gran paz a todos aquellos que le miraban. y don Álvaro, que siempre fue por delante en todo, enseñándonos a ser buen hijo de Santa María, recogió tres rosas rojas que estaban allí en aquel jarrón, en aquellos jarrones que estaban alrededor de los sagrados restos de Santa María, y los depositó a los pies de nuestro Padre, mientras besaba, besaba los pies de Santa María. Repetía unas palabras de la Sagrada Escritura concretamente de Isaías, cuán espechosi pedes evangelizantium bona. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz, de los que anuncian cosas buenas. Y él explicaba qué es lo que había hecho nuestro Padre cuando él, Salvador del Portillo, en Molino Viejo, había hecho la ceremonia de la fidelidad. Le había besado los pies. Y él, en cuanto tuvo oportunidad, ese 26 de junio, besó, le devolvió a su Padre esos besos en los pies. Y eso es lo que hizo nuestro Padre. Pasó por este mundo hablando de Dios, de ese mensaje salvífico de Dios. Pues que nos fijemos en la vida santa de nuestro fontanón, ya elevado a los altares. ¿Lo tenéis? Ahí. Tenéis un cuadro de San José María pintado por un pintor amigo mío que, además, fue una recomendación de Jaime Castañón. Que el Señor lo tenga en su gloria. Pues, el pintor, al que yo conocía ya de antes de que pintara ese cuadro, porque, de hecho, le encargué un cuadro también de nuestro Padre para un centro de sacerdotes en Santiago de Compostela, un cuadro en el que está nuestro Padre rezando delante del apóstol Santiago, allí en la catedral de Santiago de Compostela, pues, ahí tenéis a nuestro Padre, elevados los altares. Y que es para nosotros, por voluntad divina, el mejor modo de imitar a Jesucristo. Aunque él decía que no, hijos míos, a mí no me tenéis que invitar, tenéis que invitar a Jesucristo, pero el mejor camino, como decía Alberto Álvaro, el camino, el conducto reglamentario, el conducto reglamentario, a través de nuestro Padre. Y así, ahondaremos en esas raíces específicas de nuestra vocación. Y seremos mejores hijos de Dios, que son los dos temas que hemos meditado en las meditaciones anteriores de la convivencia. ¿Cómo recurres tú a la intersección de esa cosa, María? ¿Cómo difundes su vida, sus escritos, su devoción, conscientes de que será un gran bien que hacemos a las almas? Que esto no es una cosa para allá, para los primeros tiempos después de de su marcha al cielo. No, no, no. Seguirá siendo siempre. Siempre. Es una gracia de Dios grande el fundador que hemos tenido. Nuestro Padre nos dijo don Álvaro el 9 de enero de 1990, el día de cumpleaños de San José María, era una persona extraordinaria por su santidad, por su simpatía, por sus dotes humanos de inteligencia, de buen humor. Realmente es un don de Dios muy grande haber convivido con su fundador, decía don Álvaro. Pero los que no la habéis conocido tenéis la alegría de saber que estáis viviendo de su espíritu, con la misma alegría suya, la de los hijos de Dios. Pablo VI comentó a don Álvaro en la primera audiencia que le concedió después el elegido padre, que consideraba que en su fundador es uno de los hombres que han recibido más carismas, más gracia de Dios, a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hombre, que eso lo diga otro santo como es San Pablo VI, que trató mucho a nuestro padre, que le conoció desde los primeros tiempos que llegaron a Roma y que fue siguiendo el desarrollo de la obra en Roma y en todo el mundo siendo el papa, pues que diga esto es una cosa que para nosotros es un empuje grande. No, no solamente en motivo de satisfacción, no solamente en motivo de alegría, en motivo también de acicate para decir tengo que hacer más. Tengo que hacer más. Nuestra cabeza está en el cielo y se hace realidad lo que tantas veces nos prometió, decía don Álvaro, que desde el cielo nos ayudaría mucho más. Pues es verdad, desde el cielo nos sigue ayudando mucho, nos ayuda más. A ti y a mí, a todas las personas de la UPUD, a todas las personas que se acercan al espíritu de la UPUD y a mucha más gente que sin conocer el UPUD acuden a su intercesión. Sí, tú dices que es un poco extraño eso de que sin conocer el UPUD, pero es la realidad. Es decir, hay muchas personas que no conocen el UPUD, pero que a lo mejor le ha llegado una estampa, le ha llegado una hoja informativa, le ha llegado un libro y han meditado camino y han leído camino y eso les ha ayudado. Y a lo mejor nos han planteado que era el UPUD y nada más. Pero bueno, basta con que veamos algunas de estas filmaciones donde salen como la devocación del UPUD en el mundo y te das cuenta de que en Filipinas, en países de África, en otros sitios de Asia o en América o incluso en Europa, sin saber que lo que es el UPUD hay personas que le tienen devoción y a su padre les ayuda, les ayuda. Por eso, como acostumbraba hacer San José María a aquellas personas que trabajaban con él y que había un expediente o unos papeles que estudiar y que resolver, San María decía Juanito, háblame. Y esa persona cuando nuestro padre se murió, pues recortaron ese háblame y lo tenían encima de la mesa, lo tenían muy cerca de su lugar de trabajo para seguir escuchando esas palabras de nuestro padre Juanito, háblame. Pues que te sirvan a ti como a Cicata también. No te digo yo porque tú y yo no tenemos esas palabras escritas, ¿no? Pero también nuestro padre está diciendo oye, ¿necesitas algo? Háblame. No solamente una cosa material como el calefactor de esta señora o como la tradición de la madre y tal, no, no, no. ¿Cuántas cosas espirituales necesitamos? ¿Cuántas cosas? Nos repetía el Beato Álvaro Dios quiere que nuestro fundador sea especialmente intercesor de nuestra fidelidad. Por eso ahora acudimos a la intercesión de San José María para que nos ayude a ser fieles en el camino a la que el Señor nos ha llamado siguiendo los pasos del fundador. Fieles, camino de fidelidad, intercesor de nuestra fidelidad. Y añadía en una carta y este pensamiento es un motivo poderoso para llenarnos de confianza y de paz y para aumentar el tono de nuestra batalla ascética diaria. Acícate. Que sea para nosotros acícate, empuje. La acción santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida interior, porque ya sabemos todos que el Espíritu Santo es el que nos santifica, se sirve de nuestro Padre. Primero se ha servido de su vida santa en la tierra y después del cielo. Y a través también de sus escritos y de... Es como un repetidor, como un amplificador. Cuando tú necesitas que alguien te oiga y le llegue tu voz, pues buscas un amplificador, algo que te amplifique la voz. No basta con el altavoz, necesitas un amplificador para que recoja el sonido tuyo y llegue hasta allí. Pues el Espíritu Santo José María es ese amplificador, ese multiplicador de la palabra de Dios en nuestra alma, del Espíritu Santo. Un día de octubre de 1957, nuestro padre, esto lo relataba el Beato Álvaro, lo escribió además en una carta que publicó que nos mandó cuando falleció. Se titulaba así, nuestro padre en el cielo. Pues, nuestro padre manifestó que cuando muriera deseaba que sobre el féretro se pusiera, también haya Dios, podéis obrar con libertad. José María escriba de Balaguer y Albás, pecator, oratre, proeo, genuit, filios, e filias. Bueno, José María escriba de Balaguer y Albás, pecador, rezad por él, engendró hijos e hijas. Efectivamente, como, bueno, no se hizo eso, pero, pero, simplemente se puso el padre, pero, porque dejó libertad y lo de pecador no le gustaba nada. Y don Albado como en criterio no quiso ponerlo, pero, pero, lo que sí es que los, como los patriarcas del Antiguo Testamento engendró hijos e hijas. Como Abraham. De la única paternidad de Dios participaron nuestros padres y nuestro padre y engendrándonos a la vida en la obra con dolor como las madres, decía él. También su fundador puede decir las palabras que escribió San Pablo a los corintios. Aunque tengáis muchos maestros en Jesucristo, no tenéis muchos padres, pues, solo yo os he engendrado en Cristo. Ya la leí antes. Por eso, nos detenemos ahora a hacer examen de si nos sentimos realmente hijos de San José María. Si estamos muy agradecidos a San José María. Ya sé que a lo mejor muchos de vosotros no la habéis conocido en vida, ¿no? pero yo sí he tenido la bendición de Dios, la gracia de Dios de conocerla en vida. Aunque yo no, chaval. Pero bueno, pero la realidad es que le podemos ver en tepulias, películas, libros, tal. Por eso, con unas preguntas que nos hacía don Álvaro, que las transmito yo a ti. Deteneos en un ensalén profundo, la hacemos en nuestra oración, ¿verdad? Hablando con el Señor. ¿Cómo es mi correspondencia a esas mociones del Espíritu Santo que nuestro Padre pone en mi corazón? ¿Trato a nuestro fundador con confianza? ¿Acudo, a su intercesión en todas mis necesidades espirituales y materiales? ¿Estoy luchando de verdad, sin excusa de ningún tipo, por hacer carne de mi carne y vida de mi vida las enseñanzas que nos transmitió? Bueno, y ahí sigue preguntando, ¿no? Sigue preguntando. Siento la necesidad de comunicar a otras muchas personas este Espíritu que nuestro Padre nos ha dejado en herencia. Bueno, pues, que te hagas estas preguntas. Que te hagas estas preguntas y que las concrete después la respuesta, ¿verdad? Bueno, pero nosotros realmente no queremos quedar en este rato de oración en hablar con el Señor sobre la devoción a nuestro Padre y la afiliación a nuestro Padre, sino también quería hablar de la afiliación al Padre. Es el que ha recibido el testigo, ¿verdad? Si tú vas a Roma y puedes asistir a un encuentro con el Padre actual, pues el Padre actual recibe a un grupo de personas en una sala que en el aula y ahí al lado pues están donde se colocan, se colocan, se fueron colocando pues unos báculos, unos bastones, báculos pequeñitos, de producción de báculos, para ir señalando los años que nuestro Padre estaba al frente de la obra. ahora, con los sucesores no se colocan nuevos báculos, sino que lo que se hace es un báculo que va recorriendo esos años marcando el año encima del cual está él pues como pregado. pues don Álvaro no estuvo mucho, don Javier estuvo algunos y ahora el Padre está un poquito todavía. Pero va recorriendo el báculo de esos años también por esa identificación del Padre con nuestro Padre. El Padre con nuestro Padre. Pero bueno, el Padre es el buen pastor que va guiando la obra ahora. Siguiendo el ejemplo de nuestro Padre como decía don Álvaro yo solamente soy una sombra una mala sombra añadía de nuestro Fundador. Pero bueno, va siguiendo los pasos. Los pasos de nuestro Padre. El Padre es para nosotros ese testigo que ha recibido ese ejemplo ese camino perdón de unión con nuestro Padre. De unión con nuestro Padre. Os cuento una anécdota además esta vez mía esta es de no me acuerdo quién la relataba pues yo no la sabía pero bueno yo sí le he conocido he conocido a don Francisco Botella y he conocido a don Ricardo Fernández Vallespín pero don Francisco Botella a saber que era que nuestro Padre nuestro fundador le nombraba conciliario en España lo que ahora es el vicario de la oposición de España se se compungió y se manifestó que el mundo se le venía encima y le dijo a nuestro Padre que no sabría hacerlo y su Padre le tranquilizó diciéndole que no se preocupase y que hablase con don Álvaro y don Álvaro le dijo lo siguiente mira no te preocupes lo único que tienes que hacer es conseguir que todos quieran mucho al Padre y don Francisco le contestó a don Álvaro entonces sí eso sí que puedo hacerlo bueno pues esto tiene doble doble lectura esta anécdota ¿verdad? por una parte lo que hace el Padre es ayudarnos a que queramos mucho a nuestro Padre lo que hace el Padre es pues continuar pues haciéndonos llegar lo que haría nuestro Padre pero también te puedes aplicar a ti la anécdota esta siguiente es decir tú lo que tienes que hacer ahora es querer mucho al Padre y eso yo que te animo mucho que quieras mucho al Padre que quieras con la voluntad es decir con la cabeza y con la voluntad no es una cuestión de sentimiento de afecto ¿no? hombre le hemos conocido a Certulia le hemos visto aquí en Madrid pues le hemos sentido que enseguida ya estábamos en ese diálogo lleno de afecto lleno de cercanía y como si estuviéramos con él a solas ¿no? pero 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 bueno eso se puede quedar una cosa como afectiva ¿no? con la cabeza y con el corazón con la cabeza y con la voluntad unirnos al Padre con la cabeza y con la voluntad a esas indicaciones que nos llegan a través de sus cartas a través de los directores con esas intenciones suyas sobre todo unirnos a su misa a sus intenciones en la misa en la misa una vez que terminaron los días tan estupendos ahí sí que estuve de la vitivación de nuestro Padre beatificación no estoy hablando de la catarización estoy hablando de la vitificación y han pasado muchos años han pasado casi 40 casi 30 años pero bueno el tiempo pasó volando recordando aquellos días en que los restos de nuestros padres estaban en la basílica de San Eugenio y se fueron llevando hasta la iglesia de Santa María de Paz donde se pudieron conservar allí debajo del altar de Santa María de la Paz don Javier entonces todavía vivía don Álvaro como sabes dijo en la humilía última que pronunció en la misa antes del traslado desde San Eugenio hasta digo porque hay que subir la calle hasta Viratebre hasta Santa María de la Paz pues dijo nos hemos reunido aquí en estos días y formamos dentro de la Santa Iglesia aunque seamos muchos una pequeña familia muy unida es verdad mañana o incluso hoy empezará la dispersión volveremos cada uno a su trabajo hemos estado los hijos con el Padre quizá algunos ya no nos veamos en esta vida y que se dicen los hermanos cuando se van cada uno a su ocupación que cuidéis del Padre los que os marcháis nos decís a los que nos quedamos cuidad del Padre y los que nos quedamos os decimos a los que os marcháis cuidad del Padre ¿cómo le cuidaremos todos? con la fidelidad al camino poniendo esfuerzo para ser fieles también en los momentos que nos cueste andar hacia adelante ese es el cariño que espera el Padre y le debemos mucho pues mira ahora que también en estos tiempos han fallecido hermanos nuestros ¿no? y se han ido al cielo pues ¿qué nos han dicho esos hermanos nuestros que se han muerto en estos tiempos de pandemia del coronavirus? pues que cuidéis del Padre que cuidéis del Padre y nosotros pues le hemos dicho también a ellos lo mismo decir oye vosotros que os vais al cielo pues cuidad del Padre del cielo que cuidéis del Padre pues esto de cada uno que cuidemos del Padre que estemos unidos al Padre con oración con mortificación y con cartas también le pedimos a la Virgen María su ayuda para que sepamos cuidar del Padre con nuestra oración con su mortificación con su entrega con su fidelidad y cariño de buen hijo te diré gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí con su fidelidad con su fidelidad con su fidelidad con su fidelidad